Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy viernes 3 de julio y vamos a entrar en el contenido porque hoy hay cosas, la verdad, increíbles, algo que te había dicho, te había dicho, pero ahorita vamos a ver. Primero los mercados, bueno, aquí Bitcoin, la dominancia 64.4%, que quiere decir que bajó 0.4% en un mercado de tanta, 256 mil, 259 mil millones, 259 billones y entonces un 0.4% es bastante que salió de Bitcoin y entró en otras criptomonedas. Entonces el Bitcoin se mantiene casi igual, Ethereum con una pequeña pérdida, Ripple, pequeño aumento, Bitcoin Cash, pequeño aumento, Bitcoin Satoshi Vision, pequeño aumento, Litecoin también, Cardano, Cardano, mira nada más, Cardano, 7.7, 7%, ¿por qué? Te lo voy a decir ahorita, Binance Coin 0.22, EOS 3.36. Ok, ¿cuáles son los ganadores y los perdedores? Aquí vamos a mirar ahorita. Ganadores. Ganadores. Adspicor, Co-Trader, Basic, BitCapital, Blockcloud, Ixinium, Menapay, Solorrenic, Jarvis Network, Codeo Token. Ok, sí, pero aquí, bueno, aquí Basic, una capitalización de 27 millones, bastante, 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 bastante y cuesta apenas 12 centavos ahí, sí, creo que algo está pasando, algo saben que nosotros, nosotros no sabemos, mira aquí, Kyber, Kyber Network, DeFi Coin, también 23%. 43%, yo te estoy diciendo otra y otra vez, no me canso, el DeFi, sector DeFi, tú tienes que estar en DeFi. ¿Quiénes han perdido? BigBall, 51%, Neuromorphic, wow, 49%, Iserroium, wow, 41%, Mecefa, 37%, XTRM Coin, Eraswap, Egoras, Aladdin. No sabía que a Aladdin también, de moneda, Electronero Pulse Bus Show. Ok, perfecto. ¿Qué tenemos hoy? Hoy, muy buenas noticias, muy, muy buenas noticias, aquí lo vas a ver. ADA, Cardano, tal vez va a ser listado antes de que se termine el 2020 en Coinbase, y para cada moneda que ha entrado en Coinbase, eso siempre ha significado un enorme aumento. Además, Ethereum, Ethereum, todos los proyectos DeFi que están montados en el blockchain de Ethereum han rompido todos los récords, todo, 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 pero todas las otras categorías que ofrece Ethereum están sufriendo, dice aquí. Y Tron, Tron, ayer me hablaron sobre Tron. Tron logró detener su propio ícono en Twitter. Entonces, cuando tú estás ahorita escribiendo en Twitter, tú puedes poner el símbolo, el ícono de Tron. Eso lo hacen, Twitter lo hace cuando cierta relación existe y cuando tú pagas bastante dinero allá en publicidad que te ponen tu propio ícono. Obviamente, la moneda ahorita, en los próximos días, va a tener un ligero aumento. ¿Por qué? Porque están empezando de permitir hacer smart contracts, ¿sí? Smart contracts. Y también van a tener, bueno, el Tron 4.0, un update, una modificación, y por eso yo creo que van a tener algún aumento en el precio. Sí, a corto plazo. Es que a mí me preguntaron si yo recomiendo invertir en Tron. No, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque, antes que nada, el Justin Sun, yo no creo que tiene la capacidad de llevar a la victoria un gran, gran, gran proyecto de criptomonedas. Pero, obviamente, es mi opinión personal. Y, además, toda la tecnología atrás de Tron y todo el marketing y toda la razón de existir, a mi punto de vista, yo no lo entiendo. Yo no entiendo qué hace Tron, por qué debe existir Tron, si existen tantas otras monedas que ofrecen exactamente lo mismo y tienen una tecnología mucho, mucho más avanzada y una figura pública mucho menos polémica que Justin Sun. Por lo tanto, si quieres invertir en Tron, si quieres invertir hoy y esperar hasta que el hype, la gente entra en el hype y vender en unos días, eso sí, a lo mejor yo también lo voy a hacer. Pero si tú, a largo plazo, quieres depositar tu dinero, tu confianza, tu esperanza en este proyecto, yo no lo haría. Ok, perfecto. Ahora, Ethereum. Ethereum está viviendo otra vez un ahogo, igual como pasó en el año 2017. En el año 2007, Ethereum subió de, no sé, 50 dólares, de repente a 1.600 dólares. Sí, se multiplicó por, no sé, 40, más o menos. ¿Por qué? Porque todas las ICOs, los ICOs, estaban montados en Ethereum y la gente tenía que comprar Ethereum para comprar esos ICOs. Entonces aumentó mucho, mucho, mucho el precio. Ahora vivimos algo parecido. Todas o la mayoría de los proyectos, DeFi, Decentralized Finance, servicio financiero descentralizado. Yo no entiendo por qué en el habla hispana ningún YouTuber realmente habla de eso. Todos los medios de comunicación que existen en el criptomundo hablan, pero sin parar de eso. Aquí en el habla hispana no he visto realmente gente que habla de eso. No sé qué pasa, pero estas monedas DeFi van a cambiar todo. Hazte cuenta que una persona puede bloquear en una moneda DeFi 10 bitcoins que valen hoy 90 mil dólares y pueden decir, mira, necesito 45 mil dólares porque quiero comprarme una camioneta nueva, pero no quiero vender mis bitcoins porque yo sé que esos bitcoins en un año valen 300 mil dólares o más, un millón de dólares. Entonces, préstame, préstame el dinero y yo te pago el 8% por año, el 10% por año, el 15% o el 16% por año. Te compras tu camioneta Porsche o lo que tú quieres y en un año cuando ya tus 10 bitcoins realmente valen tal vez un millón, puede ser un millón y medio. Si es posible que el bitcoin llegue a 150 mil, entonces tú devuelves los 45 mil dólares más el 8% o el 17% o lo que sea. Eso realmente hacen las monedas DeFi, hay muchos, Kyber, Chainlink, MakerDAO, Kava, hay RAND, RAND, LAND. Hay muchas, muchas, muchas diferentes. Voy a hacer un video especialmente para eso. También estoy pensando de hacer un PDF donde analizo los mejores proyectos que yo creo que pueden darte alguna ganancia. No está hecho para recomendación que tú debes de invertir. Es una investigación independiente que yo hago porque yo no soy accesor financiero. No te puedo decir lo que tú tienes que hacer con tu dinero. Yo te digo lo que yo hago. Yo voy por mi parte. Entonces las monedas DeFi, hombre, van a cambiar para muchas personas su vida, su futuro. No sé si tú quieres ser una de ellas. Cardano listado en Coinbase. Si eso pasa, hombre, dice que hasta el fin de 2020. Si tienen ahorita hicieron inclusive una modificación que querían hacer más tarde, la hicieron adelantado. A la gente le gusta mucho eso. ¿Por qué? Porque cuando muchas empresas tratan de hacer algunas modificaciones y no cumplen las fechas, la gente está muy, muy, muy nerviosa. No pudieron o lo que sea. Aunque pues eso es muy normal. Cada empresa de alta tecnología tiene esos atrasos. Y aquí lo hicieron ya adelantado. Hay fondos de inversiones que están aquí invirtiendo. Y también tú puedes hacer el staking. Tú puedes hacer el staking con Cardano. Quiere decir que tú puedes guardar tus monedas Cardano en tu monedero. Donde tú estimas lo más seguro. Y entonces te pagan una entrada. Un pasivo. También en ADA, en Cardano. Entonces hay mucha gente que aquí están ya sacando cuentas. ¿Cuántos Cardano necesitan para hacerse millonario? Cardano yo sé, a mi punto de vista, tiene la capacidad de hacer un 10X. ¿Sí? Un 10X. Un 100X. Es decir, ahorita cuesta 10 centavos. Sí. A 10 dólares yo fácil, fácil, fácil lo veo. Entonces si tienes 10 mil dólares ahí guardado abajo del colchoncito. Que no te duele de perderlo, aunque muy difícil que lo vas a perder aquí en Cardano. Pero no es imposible. Pero si tienes unos 10 mil dolaritos, mételos en Cardano. Set it and forget it. ¿Sí? Ponlo y olvídate de eso. Y te pones, hay unas páginas donde tú puedes poner una alerta. Y dices, mándame una alerta cuando Cardano está a 10 dólares. ¿Sí? Entonces te sientas en la playa y esperas. Yo creo que Cardano puede, sin duda alguna, en los próximos 24 a 36 meses llegar a 10 dólares. Entonces, sí, considera meterle algo ahí. Porque yo veo ahora en cambio, en contraste de Tron en Cardano, que hacen básicamente lo mismo. Un gran potencial. ¿Sí? Un gran potencial, un gran futuro para esta criptomoneda. Bueno. Perfecto. Eso fue todo por hoy. Espero que te gustó este contenido. Te pido, por favor, comparte este contenido. Yo te informo todos los días gratis. Yo estoy de vacaciones ahorita en este momento. Mira aquí. Estoy todavía. Ahí ves a Frankfurt. El centro financiero de Alemania. Y ves los rascacielos de esta ciudad. Centro financiero. Entonces, yo no te pido nada. A cambio, simplemente comparte mi contenido. Ayuda a otras personas también a entender este mercado de criptomonedas. Quiero alcanzar más y más. Y gente agranda en mi comunidad. Tener una comunidad llena de personas que invierte poquito de dinero y se hace súper mega rico por las buenas decisiones que ha tomado. Entonces, ayúdame. Dame un like. Y ponme un comentario. Ponme un comentario si tú crees que Cardano puede llegar a 10 dólares. O crees que es imposible. Entonces, ponme un comentario, por favor. Y si tú me ves hoy por primera vez, por favor, suscríbete al canal. Suscríbete y también activa la campanita. Porque entonces YouTube te manda siempre, siempre, siempre las actualizaciones. Y cada vez que yo subo un video y no te lo vas a perder. Entonces, si quieres también aprender un poco más de criptomonedas, puedes ver aquí abajo en los comentarios. Unos enlaces de unos libros que yo he escrito. Los puedes comprar muy barato. O los puedes, $4.99 cuesta uno, los libros que yo he escrito. O lo puedes leer totalmente gratis también, si ahorita no cuentas con los recursos. Para mí es importante que tú entiendas qué poder hay aquí en este mercado. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Cuando una vez más te digo, buenos días, cripto. Gracias. Gracias.